Música Nueva vez la sociedad franco-majorizana demuestra su lealtad, su coerción Cuando se trata de violación de un derecho o de intentar reprimir y amedrentar un derecho fundamental Como es el derecho a huelga que tienen los sindicatos, que es un derecho universal Nueva vez sale derrotada esa acción del ministro de Educación, Ángel Hernández De querer presionar y llevar a los tribunales a la Asociación Dominicana de Profesores ADP El Ministerio de Educación se produce porque ellos saben precisamente que se trataba de una acción temeraria Tratando de limitar los derechos de protesta establecidos constitucionalmente Además, si alguien está violentando un derecho fundamental sobre la base del derecho a la vida El derecho a la educación, a la protección de niños y adolescentes Y de su estado de salud para poder iniciar el proceso docente No solamente en el caso de las intoxicaciones que han sido recurrentes en toda la geografía de este distrito Con algunos casos incluso de jóvenes que han debutado con epilepsia Sino que se trata más bien de una acción de amedrentar a la Asociación Dominicana de Profesores Y establecer un precedente negativo desde el punto de vista jurídico No se permitirá en este municipio guerrero y valiente Y de una Asociación Dominicana de Profesores que protege su clase y que seguirá protestando Que la Asociación Dominicana de Profesores, más bien que en el alegato de violar un derecho fundamental Nosotros estamos protegiendo tres que constitucionalmente lo establece la constitución El derecho a la salud, el derecho a la protección de los niños con el problema de las formicaciones Entonces estamos apelando a la conciencia de los funcionarios Para que tanto el Ministro de Educación como el Ministro de Salud Pública El Ministro de Medio Ambiente tomen en consideración esta parte Y saludamos ese nivel de sensatez con la firmeza y la responsabilidad Que siempre caracteriza la Asociación Dominicana de Profesores Fíjense como la seccional de San Francisco Victoria a través de su museo presidente Robert Frías Acaba de anunciar también el compromiso asumido Ahora este es un asunto de defensa de la vida Y que hay muchas comunidades que desde hace 15 y 20 años Cada semana hay intoxicados estudiantes, docentes, personal administrativo, miembros de distintas familias Y debido a que hay dirigentes políticos o politiqueros de alto calibre en esta región Como el caso por ejemplo de Andrés Bautista y otros que son propietarios de esas mincas Y empresarios no se ha querido buscar soluciones reales y tener voluntad política Cuando nosotros presidíamos esta seccional estuvimos en estas mismas situaciones Entonces como es posible que la irresponsabilidad del Ministerio de Salud Pública Del Ministerio del Medio Ambiente, del propio Ministerio Público Y de Agricultura que han participado en las reuniones Y la mayor irresponsabilidad lo han tenido Las autoridades de la Dirección Regional de San Francisco de Macorís Que ni siquiera han asistido a las reuniones donde se han discutido esos temas ¡Gracias! 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 Gracias.